Ya rige el incremento impositivo para vehículos. La nueva alícuota alcanza a los autos, motos, embarcaciones y también a aeronaves. Entraría el 70% de los transportes. El aumento de las alícuotas de impuestos internos a automóviles, embarcaciones, motos y aeronaves, que provocó rechazo en el sector empresario afectado, fue promulgado en el boletín oficial. Por el Decreto 2272-2013, se promulgó la Ley 26.929, que lleva la firma de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner y el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich. La iniciativa fue aprobada el 19 de diciembre pasado con 39 votos positivos, 18 negativos de la oposición radical y el peronismo disidente, mientras que hubo 5 abstenciones del interbloque FAP-UNEN. Fue la primera modificación impositiva, elevada por el Ejecutivo Provincial y Nacional, luego del cambio de Gabinete Nacional a mediados de noviembre, a consecuencia de la derrota electoral del 27 de octubre. Aunque fue presentada inicialmente como un aumento que solo afectaría a las unidades de alta gama, empresarios de los sectores involucrados advirtieron que el alcance de la medida excedería a los vehículos suntuarios, abarcando a casi el 70% de los automóviles y a motos utilizados por trabajadores, cuentapropistas y repartidores a domicilio. La ley establece alícuotas diferenciales para estos bienes y fija para un vehículo que tenga un valor de entre 170.000 y 210.000 pesos, una tasa de un 30%, y si supera esos montos, del 50%. ¡Gracias!